Hola Seba y Mari Hola a los futuros marido y mujer Hola hermano y Maribel Buenas chiquillos, se viene una nueva temporada, marido y mujer Sin duda este es un paso increíble en su vida que solo llena de ilusión y buenos deseos Muy contenta de que sigan en el sendero del Señor Mucho de menos a todos Mucho de menos No saben las ganas de poder estar con ustedes pero sé que pronto estaremos juntos celebrando como siempre en familia Y pronto, más pronto que tarde vamos a estar ahí celebrando En este día donde comienzo con las nueve etapas como familia Y nada, desearle como lo mejor Desearle mucha armonía, mucho respeto Mucha paz Queremos mucho Le deseamos lo mejor Y quiero que sepan que así como ustedes hoy se prometen cuidarse y protegerse y estar juntos por el resto de su día Y yo quiero prometerles que yo les estaré apoyando siempre Una historia distinta Un amor diferente Así que eso, nos quedemos Y yo quiero que sea Un amor diferente Amén.